No hay dos en el mundo entero, no hay dos en el mundo entero. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. Como México, no hay dos. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza es tu reino celestial. Eres madre del criador, que a mi corazón encantas. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores. Me despide en suaves olores, antes de romper el alba. Mi pecho compó su pala, gracias de la madre mía, en este dichoso día. Antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día. A que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dale ya tu bendición. Recibe estas marianitas de tu humilde corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, mírame con compasión. No nos dejes madre mía sin tu santa bendición. Mírame con compasión, mírame con compasión. Mírame con compasión, mírame con compasión. de tu tierra aparición, despierta madre despierta, mira que ya amaneció, mira este ramo de flores que para ti traigo yo, ya viene alborando el día, que linda está la mañana, saludemos a María, buenos días Guadalupana, el cerro del Tepeñá, escogiste por morada, por eso te saludamos, buenos días Guadalupana, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate virgencita, mira que ya amaneció ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñá La Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñá Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Juan Diego, la Virgen le dijo Juan Diego, la Virgen le dijo Juan Diego, la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar Su brigante juntaba sus manos, su brigante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada lleno de armonía, su llegada lleno de alegría. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anaguá. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anaguá. Desde entonces para el mexicano. Desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. María, reina de mi corazón, pongo en tus manos mi suerte, ni en la vida ni en la muerte nos falte tu protección. Dame tu bendición, dulcísima madre mía, y haz que yo pueda algún día, mi espera y mi consuelo, tras una santa agonía, contigo volar al cielo. Dame tu bendición, dulcísima madre mía, de paz y armonía, contigo volar al cielo. Mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millán, tres de estrellas. Que viva la virgen de Guadalupe, que viva Juan Diego. Por patria nos diste, este lindo suelo, y lo bendijiste porque era tu anhelo, tener un santuario cerquí. Quintas del cielo, yo sé que en el cielo, no escuchas mi canto. Y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto. Mi virgen de Guadalupe, mi virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra, y tú su bandera. Que viva la reina de Guadalupe, que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millán, tres de estrellas. ¡Sí, señor! Quisimos llamar a Jaime a que venga aquí enfrente, acompañarnos con una canción. Gracias. 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 Gracias, señor Devenz. Música ¿Con qué gusto venimos con gran devoción? A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita Milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad A ti venimos, madrecita Con nuestros cuerpos tan cansados Como la última ocasión Pero con un amor tan grande como tú Que no nos cabe en el corazón Porque eres Consuelo divino Luz De todos los caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Con tus fieles peregrinos De Chandler Con tus fieles peregrinos Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Por los que de justicia Se mueren de sed Por los que de justicia Y teniendo el amor Mayude Y teniendo el amor Para la humildad De todos los que de justicia Y teniendo el amor Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y constrechamos siempre de tu bondad Muchas gracias ¡Vamos! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi cariñito que tengo aquí! ¡Viva mi cariñito que tengo aquí! ¡Viva mi cariño que a mí me quiere sin interés! El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con luz y amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios ¡Viva mi cariño! 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 No la escucho hablar, con cuanto amor le doy, este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva mi vida, mi cariñito, que tengo aquí. Salve madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí tus glorias, los resplendores. Que en el cielo tan solo te aman mejor, Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura. Del alma que en ti confía, madre de Dios, madre mía, Mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, Mas si mi amor te olvidare, madre mía, Aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Virgencita mexicana, hoy que es día de tus santos, Me quisiera ver cantando. Otra vez vengo de nuevo, como lo hago en otros años, A postrarme ante tu altar. Soy tu pueblo mexicano, que en un solo pensamiento, Te suplica arrodillado. Que intercedas por nosotros, por nosotros y por todos, Los amantes de la paz. Virgencita mexicana, hoy que es día de tus santos, Te quisiera ver cantando. Y entonar las mañanitas, como símbolo de vida, Como símbolo de paz. Todo el pueblo mexicano, cantará mil alabanzas, Por tus cielos y milagros. Aquí traigo yo mi ofrenda, es este traje de charro, Rodeado de todos mis compañeros, Hoy en este día tan especial. Linda virgencita, acepta estos cantos, Que hoy en tu día tu pueblo te brinda, Son el obsequio más humilde, De fervientes corazones, Que se unen para saludarte, Niña mía. Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, Te quisiera ver cantando. Y entonar las mañanitas, como símbolo de vida, Como símbolo de paz. Todo el pueblo mexicano, cantará mil alabanzas, Por tus cielos y milagros. Aquí traigo yo mi ofrenda, es este traje de charro, Rodeado de todos mis compañeros, Hoy en este día tan especial. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y vengo a saludarte, Virgen Santa, Madre mía. Mi bella guadalupana, causa de nuestra alegría. Pues buenas noches, nos retiramos, gracias y que sigamos festejando a nuestra Virgen de Guadalupe y a Juan Dieguito. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Juan Diego! Con permiso, buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A ti, virgencita, mi Guadalupana. Yo quiero ofrecerte este canto valiente que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes que México te ama que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe eres nuestro orgullo México es tuyo tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Yo sé que en el cielo escúchame escúchame mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto mergincita es chula eres un encanto. Mi Virgen Morena, mi Guadalupana, Dios México es tuyo tu nombre es su tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Música Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo Altepeyat La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo Altepeyat Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Música Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para hacer mi altar Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para hacer mi altar Música En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por mí. Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer mandó el Señor. Le pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso, que humilde nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, de indigno que me siento ante tu ser. Como quisiera, ay, mi Virgen Bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso, que siempre está cuidándonos. Hoy andé tu altar y tu presencia. Te quiero regalar mi corazón, va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor. Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México escogiste para ser. La casa donde al pobre le pudieras tu amor y bendiciones conceder. Como quisiera, ay, mi Virgen Bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso, que siempre está cuidándonos. Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso. Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso. Mi Virgen Bella, postrado ante ti, yo quiero cantarte esta canción con el corazón. Agradecerte con grande fervor, me hayas permitido llegar hasta aquí el día de hoy. Mil gracias te doy, mi Virgen, por bendecirme tú a mí. Por la familia que tengo hasta hoy, mil gracias te doy. Te quiero pedir, mi Virgen, me concedas el favor. Darnos la paz, la felicidad, sobre todo amor. El día de hoy, mi Virgen, me siento dichoso y feliz. Por entregarte mi corazón en esta canción. Con favor de Dios, mi Virgen, el otro año vengo ante ti. Para cantarte con devoción y con mucho amor. Mi Virgen de Guadalupe, hoy en presencia de ti, en nombre de mis compañeros queremos agradecerte todo lo que nos has bendecido, todo lo que nos has regalado en este año que pasó. Venimos a pedirte para que el próximo año sea igual y que nos sigas bendiciendo. Cúrenos con tu mante, oh madre mía de Guadalupe, para que nunca nos dejes caer en el mar. Te lo pedimos de todo corazón, estos humildes servidores, que te cantamos con todo el corazón. Cúrenos con tu mante, oh madre mía de Guadalupe, para que nunca nos dejes caer en el mar. Amém. nenos con tu mante, oh madre mía de Guadalupe, para que si te dejando con tus chinos, te lo Hawes况. Amém. Cuidadooo. Amém. Amém. Amm. Amém. 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 Amem. Amém. 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 Música Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del criador, que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Música Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque soy tan sacrosanta